Por Dios santo, hija, es una locura. Acapulco es una ciudad enorme. No va a ser fácil encontrar a David ni eso si efectivamente se fue para allá. De todas maneras, ya no puedo seguir aquí, padre. Mi tío Frase ya me trató de matar, ya me vendió con el carnicero. ¿A qué me quedo? ¿A esperar a que me haga más daño? Tienes razón, hija. Es mejor que te vayas antes de que esa mala mujer se salga con la suya. Sí, Pancho ya está recogiendo mis cosas para acompañarme al camión. ¿Tienes dinero? Sí, un poco. Lo que había estado ahorrando con mi abuelito para poner otro puestecito de flores. David y yo habíamos quedado que ese iba a ser nuestro negocio. Ay, padre. Cuando conocí a David supe que yo también tenía derecho a ser feliz. La vida me lo cobró por adelantado, dejándome huérfana y ahora llevándose a mi abuelito. Pero ya no quiero sufrir. Ay, ya no. Voy a buscar a David. Voy a buscar mi felicidad y la voy a encontrar, padre. Así sea. Hija, aquí tienes tu boleto. Y ya tienes la dirección donde están hospedados Chuy y tu prima Martita. Ten mucho cuidado cuando llegues allá, mija, por favor. Sí, padre. La dirección la llevo aquí en la maleta. Ajá. Pero no se me olvida que viven en el centro, a tres cuadras del mercado, en una posada que renta cuartos. Sí, supe. Pero esa es una referencia muy importante. Sí. Olvido, mira, yo sé que que vas a buscar a David. Y que a veces, pues, pues el corazón te arrastra, ¿no? Y te hace hacer ciertas cosas. Pero, pues, yo quisiera pedirte una última oportunidad. Yo sé que me he equivocado, pero, pero, pues, quiero demostrarte que te quiero bien. Y que, y que, pues, puedo cuidarte. Y evitar que cualquier cosa mala te pase. Olvido, no te vayas. quédate, ¿sí? Y, pues, cásate conmigo, por favor. me he comprometido ante Dios. Sabes que te quiero mucho. Prometo que volveré. Nos vamos a volver a ver. No te vayas, Olvido. Por favor. Tú eres mi mejor amigo. Los quiero mucho. Yo también, yo también. Ahí está, ahí está. No te vayas. Gracias por ver el video.